Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, como habréis visto en el título, este es un vídeo que no hace falta explicar de qué va porque todo el mundo sabe que es de material escolar y lo he mezclado con que llevo mi mochila. Vamos a ver el vídeo. Pero bueno, yo me la he comprado... Espérate, esto está saliendo fatal. Me voy a organizar. Hay mucha gente. Vamos a hablar de la mochila que es lo más importante de... Joder, con la gallina. Vamos a hablar de la mochila que es lo más importante de material escolar. Yo normalmente me suelo comprar mochilas que no sean muy buenas, en plan normales, que me cuestan 12 euros en la tienda décima de Polinesia, que es una tienda de deporte. Y, ¿qué pasa? Que me sirven para un año nada más. Pero bueno, es que 12 euros es muy barato y así el año que viene me puedo comprar una mochila otra vez nueva. Así que os voy a enseñar la mochila del año pasado para que veáis cómo se estropean. Se estropean porque son baratas, pero bueno, así me puedo comprar una al año... Esta mochila es la del año pasado y se ve perfectamente que está súper estropeada. Por aquí está súper sollada. Aquí se abrió un agujero y lo tuve que pegar. Y está bastante, vamos, estropeada. Luego por dentro se ha empezado a descascarillar lo que es el forro, veis, tiene boquete. Pero es que esta mochila la he usado, que me la he llevado al fin del mundo. Pero bueno, me ha servido, ya la tiro y me compro otra nueva. Me he comprado esta. Me ha costado 12,99, 13 euros, de Polinesia, como he dicho. Tiene un bolsillo grande, todo del mismo estampado. Por atrás es lisa, con la asa del mismo estampado. Tiene aquí para colgar. Y bueno, es muy sencillita. Por dentro no tiene nada de bolsillos ni nada, simplemente es por normal. Me gusta mucho el estampado y por eso la elegí. Ahora vamos con las libretas y esas cosas. Yo uso libretas. No me gusta usar archivador, clasificador, como vosotros lo llamáis. Uso libretas lo que pasa es que, claro, luego pesa mucho. Entonces lo que hago es que cuando ya llevo un tiempo, por ejemplo, un primer trimestre, y yo sé que lo del primer trimestre ya no lo voy a mirar porque no me hace falta, pues le arranco las hojas, siempre intento que las libretas sean de estas que tienen B, para arrancar. Entonces arranco las hojas y las pongo en un archivador hasta que acabe el curso. Cuando acabe el curso ya lo tiro todo. Así que tengo este archivador para poner las cosas de los trimestres. Las libretas que yo uso, me gustan usar las libretas de Ofor con la tapa dura, si no es de Ofor pues de otra marca, y que siempre son de cuadritos, ya en el instituto apenas usamos líneas, y la hoja que sea dura, porque no me gustan las hojas finas, que se traspasa todo, eso no me gusta. Por eso yo uso estas libretas de Ofor. Eso es lo que yo meto en mi mochila por parte de libros y cosas de esas. Y luego también, por supuesto, los libros, que son más pesados que yo que sé, pues todos los libros que tengan que llevar ese mismo día, pues lo meto en mi librera, en la mochila. Y ya terminamos con esta parte de libros, que es la más aburrida, y ahora empezamos con los materiales, materiales. Por supuesto llevo mi libreta, o sea, mi agenda. Eso siempre va. Esta agenda, para quien no lo sepa, la he decorado yo, y si queréis ver cómo la he decorado y aprender a hacerla, puse aquí para verlo. Y ahora vamos a empezar con los materiales, materiales. Bueno, vamos a seguir con lo que para mí es la parte más importante de la mochila, que es el estuche. Os voy a enseñar el estuche que yo utilizo. Es el mismo que el del año pasado, me lo compré en un supermercado al campo. Es de esa marca, y bueno, me gusta porque se ve un erizo, buceando, y un pez globo al lado, que se ha enamorado del erizo, sin saber que es un erizo. Y me gusta mucho el diseño y la forma, así que lo voy a conservar para este año, porque además tampoco está tan estropeado. Os voy a enseñar lo que yo meto en mi estuche. Bueno, para empezar, los bolígrafos que yo uso. Yo suelo usar estos bolígrafos, los bolígrafos BIC de toda la vida, vaya. A mí me encantan los materiales. Es una cosa que es que me fascina. Durante todas las épocas del año a mí me gustan los materiales, entonces como siempre tengo un montón, este año no me he comprado nada, porque ya tenía un montón de otros años. Así que estoy aprovechando cosas de otros años que están nuevas, vaya. Por eso no os puedo decir los precios, pero vamos, estos materiales los encontráis en cualquier supermercado, papelería, así que son muy fáciles de encontrar. Estos son los bolígrafos que yo uso. Uno negro, uno rojo y uno azul. Esto es esencial en mi estuche. Luego seguimos por el lápiz. Yo no suelo usar portamina, es por época, porque mi estuche va cambiando durante el año, pero me gusta más el lápiz, casi nunca lo uso, porque en el instituto ya no se usa. Pero bueno, siempre llevo uno. Un lápiz de toda la vida, este lápiz de toda la vida, y la goma, me gustan las gomas Milán, esta, me encanta. Así que eso también va para mi estuche. Luego, en mi estuche siempre suelo llevar unas reglas chiquititas, por si tengo que hacer alguna línea o algo, me sirve. Pero para las que tengáis estuches más pequeños y no gusten estas reglas, también existen estas reglas, que son mucho más finas, que las podéis encontrar también en los supermercados, en los... Hipercor, Carrefour y todo esos sitios. A mí me gusta siempre llevarlo todo. O sea, no me gusta que en el instituto me falte algo, porque me siento en plan, si me falta, yo qué sé, no me gusta sentirme cómoda, entonces siempre intento llevar todo lo que necesito. Siempre llevo una... Lo típico, unas tijeras, un pegamento, que nunca se sabe cuándo se va a utilizar. También, por supuesto, llevo tipe. Me gusta el tipe de rodillo, porque, sobre todo con el estrés de las clases, y tengo que... O en un examen, no puedo esperar que se me seque el tipe líquido, entonces, tengo que utilizar este. Así que el tipe siempre. También llevo un rodillo de fiso, que muchas veces no lo llevo en lo que es el estuche, lo llevo en la mochila suelto, pero por si acaso también. Y por último, prescindible, los subrayadores. Bueno, hay muchos tipos de subrayadores, no sé si sabéis, si los conocéis. Estos subrayadores, de toda la vida, que son así, amplios, o sea, anchos, luego están estos subrayadores, que son tipo bolígrafo, rotulador. Y luego están estos subrayadores, que podéis encontrar en... en la papelería y todo eso, que son... ¡Ay! Que se me ha explotado un boli. ¡Hostia! ¡Mira cómo tengo la mano! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¿Y esto de qué es? ¿Pero no es el bolígrafo rojo? No, no es. ¿Y esto también está manchado? Espero que se quite, me voy a lavarme la mano, que no sé cómo, pero la tengo manchada. ¡Qué raro! En fin. Que me ha manchado la mano y no sé cómo, pero ya se ha quitado. Bueno, más o menos. Lo de los subrayadores, que yo no suelo subrayar los libros mucho, porque ni los libros ni los apuntes. No me gusta, me agobia el ver que está manchado, ya no se puede quitar. A mí me gusta más hacer esquemas, resúmenes, pero aparte. Pero como nunca se sabe, pues siempre llevo un subrayador en el estuche. Entonces uso estos chiquititos, porque apenas uso, que son así, súper monos. Súper pequeños. Así que eso. Siempre llevo un mini subrayador en el estuche. Y bueno, ahora vamos con las cosas menos importantes, pero para mí lo son, son detalles que siempre te hacen falta y no tienes que estar pidiendo solo a la gente. Como son los siguientes. Siempre llevo un espejo en mi estuche. Uy, un espejo en mi estuche. Que le pongo el nombre, por supuesto, a todos, porque siempre soy la tonta del espejo. Si me entra algo en el ojo en mitad de la clase no me gusta interrumpirlo, salir al baño porque si es algo importante, entonces yo cojo el espejo, miro así de claro y luego al final siempre lo acabo usando para ver cómo estoy. Y todas mis amigas igual. Así que el espejo que no falta. Luego, otras cosas imprescindibles. dos clics, siempre llevo dos porque apenas los uso pero por si acaso. Un ganchillo y siempre uso una comilla del pelo por si tengo calor y me quiero hacer una cola. También llevo monedas. Llevo varias monedas de 50 céntimos por si se me apetece comprarme algo de la cafetería. Y también llevo un cacao. Este cacao es de Iberrocher. Es muy finito porque en invierno se me secan los labios de una forma que siempre tengo el cacao. Y por mi parte esto es todo en el estuche. Como veis está ya lleno. Vamos, cabe todo perfecto y aún así siguen cayendo más cosas. Y esto es lo que yo llevo en el estuche. Luego, aparte de lo que llevo en el estuche es la mochila. O sea, suelo llevar este estuchito pequeño de lápices que son de Stanley y son muy... pintan muy bien son muy suaves y siempre lo llevo por si me piden colorear algo y luego la tapa esta se cierra y esto se pone así y es como... está muy guay porque no tienes que estar sacándolo... Se queda así apoyado y son muy suaves y muy bonitos así que por eso los tengo. Lo llevo siempre en la mochila. Aparte de eso, este año voy a incorporar una novedad a mi mochila llevando este estuche pequeño que me compró mi madre en Ikea que creo que valía un euro y aquí he metido bolígrafos de estos de punta fina porque siempre pues para hacer algún título o algo pues me vienen bien y así llevo un montón de colores y también meto cosas como un bolígrafo dorado cosas menos importantes pero que nunca se sabe si se pueden usar por mi parte esto es todo que llevo así en la mochila de cosas y luego lo más importante más importante de la mochila un paquete de pañuelos es que esto para mí es lo más importante porque no hay nada más desagradable que estar en una clase súper resfriado con todos los mocos y no tener un pañuelo y tienes que preguntarle a todo el mundo si tiene pañuelos el profesor te regaña siempre llevo pañuelos y además muchas veces en el servicio no hay papel así que pañuelos imprescindibles lo que llevo es mi mochila y ahora vamos a terminar con todo esto llevo los libros o sea las libretas que me necesite ese día los libros que necesite ese día la agenda una cosa bastante importante que no se me olvida nunca 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 luego el estuche este de lápices el estuche de bolígrafo el estuche de toda la vida o sea el normal el principal esto se cierra porque aquí ya no llevo nada más y luego en el bolsillo pequeño llevo el paquete de clima y siempre suelo meter aquí el bocadillo y el batido o el zumo estas son las cosas que yo llevo en mi mochila como habréis dado cuenta este vídeo es una mezcla de materiales coral y que llevo en mi mochila lo he mezclado todo para así no tener que estar haciendo dos vídeos que relativamente son muy parecidos así que bueno me lo habéis pedido pero bueno dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si queréis algún vídeo más sobre qué suscribiros a mi canal si no te quieres perder ningún vídeo más y nos vemos en el próximo vídeo ah si en el próximo vídeo te hace un desastre recuerda que tengo tuite que tengo tuite que puedes seguir y hablar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau